Hola ¿Qué haces acá? Ah, viniste a buscar a Pati ¿Pati está... está dentro? Sí, la invité a mi shower Ah No, 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 no vine por Pati Vine a buscarte a... a ti, Rubia ¿A mí? ¿Y para qué? Vine... vine a decirte... Que te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de vida Ay, joder, qué lindo Yo también te deseo lo mejor Pati es... una chica muy linda Tú... tú también lo eres Gracias Me... me voy Yo tengo que volver Sí Gracias por... por salir Que te vaya bien A ti también Chejo Maka ¿Sí? No, no, no le digas a Pati que... que vine Ah, no No, esto queda entre nosotros No es suficiente Chao, chao Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos No es suficiente Mi tiempo con toda esta gente Ha terminado Debí decirle lo que mi corazón siente Y mi viejo que no me llama Mi hijo mío, ¿por qué te demorabas tanto? Ah, eh... me estaba reflejando después de... ¿Después de qué? De... de nada, vieja Ven Ven aquí, siéntate conmigo ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ay, jojito, no Como que... como que... Claro que pasa Me parece increíble Que mañana Vayas a dar este gran paso en tu vida Otra vez Y quiero que sepas, mi Joel Que estoy orgullosa de ti Me has demostrado que ya eres un hombre hecho y derecho Con la madurez suficiente para asumir esta... Esta gran responsabilidad Y este compromiso, hijo, que es para toda la vida Pati es una linda chica Yo estoy segura que juntos van a ser un hogar Hermoso Con valores Y sobre todo con mucho amor, hijo Felicitaciones Muy bien Hoy es Hoy es Hoy es Hoy es Hoy Hoy es El gran día Ay, llegó el gran día Ay, no sabés lo que soñé hoy Ya, ya, ya No lo reprimas Terminé de ser mi deposición Ay, qué cosita, bebé Anda al cuarto Que ahorita voy para alistarte Hoy vas a estar Elegantísima Chiquito, pero potente Está el submarino ¿Cómo te sientes hoy? Dicen que las mejores fragancias venían en franco pequeño Allá, Joel Ustedes saben que soy una leyenda, pero Pero me he levantado un poquito nervioso Porque toco unos muñecos Claro, cómo no vas a estar nervioso después de tanto fracaso amoroso Y mira, todavía sigue creyendo en el amor Efectivamente Cállate, salvaje No, es verdad, es verdad, es verdad No he dicho nada malo Todavía creo en el amor Tres zurras por el joelito que se casa Muy temprano Y más tarde Nada, bueno Eh, nada Gracias Gracias por el apoyo, familia Pero sí, pero estoy un Un poco nervioso, ¿no? ¿Sabes quién? Eh, sobrino adelante El ño es todo tuyo Sí, sí, sí Pasa con confianza, mano Y puedes usar mi parte del agua caliente Ahí está Qué bonito No espera Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí ¿Cómo ha crecido Chiolo, no? No parece que tuviera casi 40 Oye, pero entonces Si el joel es un viejonazo ¿Cuántos años tiene la charo? Oye, chusco, impertinente No me vas a incomodar un día como hoy Estoy feliz porque mi viejo se casa ¡Ay, paro! ¡Qué buen día! Alguien por fin apostó por Joel ¿Qué es esta cabeza? Oye, no ¿Qué es esta cabeza? ¿Qué es esta cabeza? Tenemos que ir al matrimonio de Macarena Sí, papá, tenemos ¿Y sentir todo el desprecio de Francesca? No nos des más animos, papá, por favor ¿Cómo te fue ayer con la señora Maldini? Fue políticamente correcta Pero sentiste todo su odio Y su rencor Yo solo espero que no me haga ningún desplante cuando entregue a Macarena en la ceremonia Y tú cambia esa cara, ¿ya? ¿Qué cara? Esa cara de Estoy enamorado de una provinciana enfermerita que no me da bola Me voy a listar, ¿ya? Por favor Gracias ¿Tenías que decirle eso? Por lo menos tú te descontaminaste de la peste, González Cierto Tío de me contó que Francesca se va de las Nuevas Lomas Ay, ¿qué es esto que siento acá? No entiendo ¿Qué pasa? ¡Charo! ¿Qué tal, Teddy? Sí, Tere, ya me falta un poquito nada más y voy Mira me reconoce, me es Charo Ay, ya termino, Tere Ay, ¿qué pasó? Ay, esa carita Ay, no sé, Teresa De repente Me sentí una corazonada Como si algo malo fuera a pasar Ay, no, chica No me digas eso Son los nervios propios de la boda del Joel ¿Qué de malo puede pasar? Es un día de amor De alegría De celebración ¡Charo! Yo lo sé Tere 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 ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah!